Septiembre y octubre son los meses más lluviosos según el Instituto Meteorológico Nacional y a la hora de conducir estas condiciones hay que tomarlas en cuenta. Por eso las autoridades hacen una serie de recomendaciones para evitar accidentes. El buen estado de llantas es uno de ellos, mismo caso portar los artículos de seguridad. Claro que sí, hay que aumentar al doble lo que es la distancia, recordemos siempre estar verificando más en estos tiempos lo que es el taco de las llantas, el tema de lo que son las escobillas, factor importantísimo para la visibilidad, las luces porque recordemos que también llueven las noches, entonces tenemos lo que es la oscuridad, adicionalmente lo que es la lluvia, o sea vamos a tener todavía más factores en contra. La revisión normal que se le puede hacer a un vehículo, recordar dar su chaleco reflectivo en caso de un accidente o que se varen, ponérselo inmediatamente junto con los dispositivos de seguridad para asegurar la escena donde se encuentran, porque muchas veces tenemos inclusive accidentes de tránsito no tanto por el tema de que el vehículo esté mal estacionado, sino que no hubo una visibilidad correcta del vehículo o de la persona que estaba barada en ese momento. El respeto a los límites de velocidad, a los señalamientos viales y a las distancias también son buenas prácticas que pueden favorecer para evitar accidentes en carretera durante lo más fuerte de la época de lluvia. Básicamente eso es muy relativo dependiendo, digamos, de la velocidad a la que se vaya el vehículo. Por lo general se recomienda que desde la parte nuestra veamos lo que son las partes de atrás de las llantas, por así decirlo, o el conteo de los tres segundos, mil uno, mil dos, mil tres, desde un punto específico. La recomendación sería guardar la distancia suficiente para tener capacidad de reacción, igualmente hay veces que podemos tener la distancia, pero si vamos ocupados en el teléfono o vamos cambiando la frecuencia del radio que vamos escuchando o de repente vemos a nuestro niño por el revisor o vemos que a la par está algún objeto, alguna agitación y nos quitamos esos distractores, es cuando de repente vemos de frente el vehículo que paró y es cuando se dan las colisiones. A la hora de conducir por el Cerro de la Muerte también es importante tomar en cuenta aspectos valiosos como encender las luces y reducir la velocidad.